Muy buenas tardes y bienvenidos a la ceremonia de acreditación Ceremonia de entrega de acreditación ACBSP y CINEAS Otorgada las carreras de administración de empresas, administración y gestión comercial, administración y finanzas, negocios internacionales, marketing y hotelería Nos acompaña en esta tarde el Dr. Wilfredo Giraldo, Director de Operaciones para el Latinoamérica de la ACBSP El Sr. Jaime Grau, Director Académico de ICI y el Sr. José Miguel Marchena, Gerente de Innovación y de Estadual de ICI Y ahora que estamos nosotros como instituto enfrentando nuestro licenciamiento Realmente lo que hicimos para lograr esta acreditación nos está haciendo de una utilidad impresionante El valor de la acreditación va mucho más allá de lo específicamente académico Definitivamente hace un aporte enorme a ICI como una entidad, una estructura integral De modo que yo, es un motivo de satisfacción realmente estar acá y poder recibir el nombre de ICI de este reconocimiento Muchas gracias La primera acreditación es un hito importante en el proceso de mejora institucional Que refuerza el compromiso y lo hace público, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional En ACBSP estamos orgullosos de este logro que han tenido ustedes Que además es histórico, porque es la primera institución de grado asociado en Latinoamérica Que obtiene este reconocimiento y abre el espacio para que muchas instituciones sigan su agente Y a partir de este logro, ya pasa a ser una institución referente, no solamente para Latinoamérica Sino para muchos países del mundo Y hoy en día, pues, le toca compartir su experiencia con las instituciones que están iniciando este proceso de acreditación Bueno, finalmente, en nombre de ICI Speed, te deseamos éxitos Y esperamos que la acreditación sea de mucho beneficio para los estudiantes, para ustedes y sus amados o interés Muchas gracias A continuación, regresaremos la entrega de la acreditación Invitamos al señor Jaime Grau, director académico de ICI Y a la alumna Susan García, en representación de ICI, a recibir la acreditación Los alumnos son nuestra razón de ser Y el compromiso que tenemos hoy con ellos es más fuerte aún a partir de esta acreditación Y solo para terminar, agradecer también a los docentes Los docentes, creo que no son claves, son fundamentales No solo en que hemos podido obtener esta acreditación Sino en que podamos entregarle exactamente esa experiencia que tratamos de construir todos los días para nuestros alumnos Así que, quiero que me acompañen y poder darle un aplauso a ellos también